Hey muy buenas a todos gente, ¿te estáis? Soy MisterClero10 y bienvenidos al especial 1 año en Fall Guys Imposible He ganado He ganado GG, chat, victoria 500 Increíble, la verdad No me lo puedo creer En mi pantalla Un toqueror otra vez ¡Dios! Let's go GG, victoria, número mil No me lo puedo creer Ganamos, ganamos Let's go, let's go, gente Y nos llevamos la victoria en 2.900 Ha ganado Ha ganado, ha ganado ¡Vamos! 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! ¡Dios! No se puede creer ¡Vamos a todos gente! ¿Qué tal estáis? Soy MisterClero10 y estoy por aquí de vuelta Nuevo vídeo de... Esta vez no es Fortnite Esta vez es Fall Guys Es un juego que ha salido nuevo Y sinceramente necesitaba este juego en mi vida Por favor Nadie se dio cuenta de este mensaje Y la verdad es que tampoco quería que nadie se diese cuenta Pero básicamente como digo en el vídeo Justamente el día 3 de agosto de 2020 Un día antes de la salida de Fall Guys Pasé por uno de los peores momentos de mi vida Y nunca llegué a pensar que Fall Guys me fuese a cambiar la vida de esta forma Horas y horas de vicio cada día Haciéndome victorias en Fall Guys Era la única forma de hacerme olvidar momentos del pasado que no quería recordar Y por eso no solamente Fall Guys me ha cambiado la vida Tanto en números, en todas mis redes sociales Sino en mi vida personal también Cuando quedo... ¡He ganado! ¡He ganado! ¿Que sí? ¡Oh! Es igual se murió No, pero se ha escuchado caerse al último Justamente 3 días más tarde Conseguí el logro de las 5 victorias consecutivas en Fall Guys Y fui el número 13 del mundo en conseguir este logro y el primero de España Gracias a hacer este logro 3 días más tarde Fue el boom que me hizo despegar en el juego Ya que este vídeo consta ahora mismo de más de 1.700.000 visitas Soy el puto amo Soy Dios Soy Dios Soy Dios Soy Dios Dios Let's go Vamos El logro más difícil del juego, gente 5 victorias seguidas Eh... Conseguido Ya está Eh... ¿Puedo ir menos pegado, tío? Gracias He ganado Buena Let's go ¡Ah! ¡Hemos ganado dos encima! ¡Hemos ganado dos encima! Sí, pero... Más allá final Let's go Ganado Ganado Adiós, espinaca Por fin sale algo que no es una corona Gracias, Fortnite no hay no hay gg's victoria 200 le ha dado al martillo le ha dado al martillo no llego bajo otra vez vamos let's go victoria 300 en valgais ahora si gg victoria 400 victoria 400 let's go como ganemos los dos es increíble vamos lobo no no lobo gg chat victoria 500 después de conseguir mis primeras 500 victorias empezaron a pasar cosas increíbles como por ejemplo ir a casa de ibai a jugar unas partidas y conseguir una victoria en su streaming cada una ande un día te paso unas fotos brutal lo que tiene montado si 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 de ese rollo se ha dejado miles de pavos con una pantalla no con tres pantallas sino con una pantalla de estas alargadas enormes un poco de segunda fila la verdad vale derecha si la gente no hombre que locura madre mía madre mía la que salió ahí yo lo que he aprendido en este mapa es que la izquierda es más rápido pero está claro que hay que ver donde cae la pelota pero que la izquierda es un poco más rápido si si se abre la puerta de la izquierda siempre la izquierda y si no y si no la no me lo puedo creer no ha ganado es que esta buggeado este mapa osea en mi pantalla ninguno estaba ha ganado el puto keron otra vez en mi pantalla ninguno estaba en la corona tío siempre me quedo a la puerta tío ganado a la puerta tío mi pantalla a la puerta tío es que acaba de salir volando bessagar GG Victoria 600 Vamos allá Let's go Se lo come, se lo come, se lo come Ya está Bien Literalmente pegando una llorada Y cuando era lo primero me silenciaba Bueno, pues ya está da igual que hayamos caído Porque esto son Por cierto Victoria 700 Está super atrás Voy a probar el martillo Voy a probarlo Oh 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 Dios 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 Oh 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 ¡Vamos allá! ¡Vamos! Cinco Tres, dos Uno ¡Vamos! ¡Es que es hijo de... ¡Vamos! ¿Qué ha pasado en la otra partida? Lo quiero saber ya Se han llegado los dos a la final Baza y Aitorek Y hemos ganado Vamos, por favor Final guiri, pero hemos ganado por un punto a la final ¡Vamooos! 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 Estaba posteando los tres a muerte, tío Ya frikis somos, tío ¡Oh! ¡Qué locura! ¡Qué locura! ¡What the fuck! ¡Bro! ¡Oh! ¡Qué locura que me pasa de ahí! ¡Hostia! Creo que... Me quedo con más, creo ¡Fiquis! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Victoria! ¡1200! ¡Han muerto los dos a la vez! O sea Gracias Chase por los mil bits Gente, victoria Número 1300 Gano yo Como sea, es tuve marzo Como ya he conseguido La win, 1400 Y gente, buena partida Victoria, 1400 Ojo No What the fuck, ¿qué ha pasado? ¿Está bien? ¿Qué? No sé qué ha pasado GG, victoria 1500 En las 1500 victorias más o menos Me pasaron cosas muy buenas y muy malas La buena es que entré en el YouTube Rewind de 2020 de Alec Molón Y luego la parte mala Es que me hackearon el canal Y perdí bastantes suscriptores Cosa que me desmotivó mucho Porque estaba muy cerca del millón Y eso hizo que mucha gente Se desuscribiese Y me dejasen de ver mucho los vídeos No te puedo creer Se viene No, increíble Vale, esto es súper fácil A la primera No, 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 no Hostia, soy Dios Soy Dios Soy Dios Estoy en la final Que no lo f***o Voy a por fin Eh, porque está tan guapo ¿Qué es esto, tío? No sé si vivir a morir ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? Soy MisterCarlo10 Y he estado por aquí De vuelta en un nuevo vídeo Eh, gente Básicamente hoy Os voy a hablar De Eh, los hackeos ¿Vale? Que recibí hace unos días En YouTube Mucha gente No lo ha Ni se ha enterado ¿Vale? Que me ha hackeado Porque ha sido un proceso Muy rápido Pero Sí Eh, me ha hackeado Y Ah, se me olvidaba Una cosa bastante importante Y es que También gané Una partida Con los pies Una vez A Fall Guys Eh, no sé si visteis esto Pero Creo que es lo más increíble Que he hecho nunca en mi vida ¡No! ¿Qué he hecho? ¡Salta sin querer! No sé qué estoy haciendo Tengo tocado todos No estoy tocando todos los botones No sé qué estoy haciendo ¡Salta! ¡No! Ha muerto ¡Aqueline! ¡Oh! 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 ¡Casi muere! ¡Muere! ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Muere! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡No, pero se va a acabar antes Incluso acá! ¡Ya, ja, ja! ¡Victoria! ¡Dos mil! ¡Let's go! ¡No! Y... Buen partido Cuando llegué más o menos A las dos mil victorias Dejé de jugar tanto a Fall Guys En directo Ya que no me lo pasaba Del todo bien Ya que había demasiados Snipe y demasiados Comentarios negativos Porque el juego ya no estaba de moda Y ya no le gustaba a la gente Cuando a mí me seguía gustando Igual que siempre Pero después de ver Tanto comentario negativo Y tal Me prefería jugar fuera de directo Antes que jugar en streaming Y la verdad es que bueno Conseguí un montón de victorias Dos mil doscientas Dos mil trescientas Dos mil cuatrocientas Fuera de directo Y esas victorias No las llegué a subir También fue la época Donde pasé COVID Y no estuve en mi casa Durante veintiun días Que estuve en casa de mi novia Pasando el COVID juntos Porque lo pasamos los dos Al mismo tiempo Y claro Después de no jugar a Fall Guys Durante mucho tiempo En directo Y después de pasar el COVID Y no hacer directo Durante veintiun días Pues claro Bajamos un montón El número de suscriptores No llegamos al millón de subs Pero Ahora gente Que hemos vuelto Estamos muy cerca Del millón de suscriptores Así que os agradecería Un montonazo Si os suscribís al canal Después de ver este vídeo Que es increíble Un recopilatorio increíble De todo lo que hemos vivido En el Fall Guys Y nada Antes de acabar el vídeo Recopilatorio Antes de acabar el vídeo Especial un año Quería hacer una reflexión Para todas aquellas personas Que se hayan metido Alguna vez con Fall Guys Con Fortnite Con Among Us Con cualquier juego ¿Vale? Yo pienso que ningún juego Se merece hate O que O se merece Que una persona Lo odie Porque estoy seguro Que en alguna época Del año En algún día Del año Ha jugado con algún amigo Suyo Se lo ha pasado bien Y siempre pensar una cosa Gente Si a vosotros No os gusta un juego Eso no significa Que a todas las millones De personas Que existen en el mundo No les tengan que gustar ¿Vale? Esto pasa con todo Para gustos colores Y nada gente Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Dejar un like Que se agradece mucho Suscribiros al canal De YouTube Y seguirme en mi canal De Twitch Para llegar al millón De subs Y millón de seguidores Que estamos muy cerquita Y nada gente Espero que os haya gustado mucho Nos vemos en el siguiente vídeo Chao chao Adiós Y nos llevamos La victoria En dos mil novecientos En el mapa Nuevo En la nueva final ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!